El tramo Hoy 23 de marzo la iglesia recuerda a Santo Toribio de Mogrovejo. Toribio de Mogrovejo era un laico que había estudiado derecho y que había sido nombrado presidente del Tribunal de Granada de España. Así se desempeñaba en estas labores cuando el emperador Felipe II, al conocer sus grandes cualidades, propuso al papa para que lo nombrara arzobispo de Lima. En un lapso corto de tiempo y para sorpresa de muchos, pues en España no escaseaban los hombres de fe de gran valor, Toribio recibió todas las órdenes sagradas, incluyendo la episcopal. En 1581 llegó Toribio a Lima como arzobispo. Esta ciudad era la sede de una inmensa arquidiócesis que incluía varios actuales países de Sudamérica. Desde el primer día dedicó todas sus energías a lograr el progreso espiritual de las ovejas a él encomendadas. La ciudad, aunque rica en vida cristiana y en modelos de santidad, tenía por otro lado sectores que vivían en una grave decadencia espiritual. Los conquistadores cometían abusos y algunos sacerdotes no cumplían su ministerio con dedicación. El santo intentó corregir los excesos con caridad pero con mucha decisión. Obviamente estas medidas despertaron antipatías y las calumnias surgieron de los descontentos. Ante esto el santo callaba y ofrecía todo por amor a Dios. Tres veces visitó completamente su inmensa arquidiócesis de Lima. La primera vez caminó y recorrió a lomo de mula gran cantidad de ciudades y pueblos durante siete años. La segunda duró cinco años y la tercera cuatro años. Logró la conversión de un enorme número de indios y con su presencia despertó la esperanza y fortaleció la fe de los antiguos creyentes. Santo Toribeo se propuso reunir a los sacerdotes y obispos de América en sínodos o reuniones generales para dar leyes acerca del comportamiento que deben tener los católicos. Cada dos años reunía a todo el clero de la diócesis para un sínodo y cada siete años a los de las diócesis vecinas. Fundó el primer seminario de América, insistió y obtuvo que los religiosos aceptaran parroquias en sitios sumamente pobres. Casi duplicó el número de parroquias o centros de evangelización en su arquidiócesis. Cuando él llegó, sólo había 150 y cuando murió ya existían 250 parroquias en su territorio. Su generosidad lo llevaba a repartir a los pobres todo lo que poseía. El 23 de marzo de 1606, un jueves santo murió en una capillita del pueblo de Saña, en el norte del Perú. Santo Toribio tuvo el gusto de administrarle el sacramento de la confirmación a tres santos, Santa Rosa de Lima, San Francisco Solano y San Martín de Porres. El Papa Benedicto XIII lo declaró santo en 1726. En el Perú se celebra su fiesta el 27 de abril. El Perú se celebra su fiesta el 27 de abril. El CarelínGe carry... El Perú se celebraCrystalo XIII lo declaró en 176. El Perú se celebra lump budgeting. Gracias.